¿Están todos aquí? Aquí a la parte de su biker Todos ahí con su biker Con su biker nuevo Todos aquí, todos aquí ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Así ven? ¿Así ven? Ajá, 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 así ven, así como está Todavía le cuesta manipular un poco a Juan Carlos Es muy nervioso Bueno, ven, vení ¿Dónde vas? ¡Antonio! Va a cambiar ¿Pero qué? ¿Después se va a cambiar? ¡Antonio, después te cambias! ¡Veníte! ¿Hola a tu mamá? Bueno, muchachas Yo quiero comentarles Sientate allá en tu bicicleta, mira ¿Ya? Sientate en tu bicicleta Bueno Como una moto Yo quiero comentarles, muchachas Ajá Que estas bicicletas pues vienen con mucho cariño ¡Gracias! Yo quiero comentarles que van a dar gracias a la persona que gracias a ella se compró, ¿de acuerdo? Sí Entonces Freddy Valdez y esposa lesbia de Valdez Dijo que Le compraron una bicicleta a Vinicio Freddy Valdez Freddy Valdez Valdez y esposa lesbia de Valdez Son de Guatemala Radican en New Jersey ¿Querés decirle vos algo a esta pareja? Freddy Valdez y esposa lesbia de Valdez Pues le doy gracias a Freddy Valdez Y esposa lesbia de Valdez Por mi bicicleta estoy contento Que Aníbal estaba dando un dolor Felicidad de mi bicicleta nueva ya Gracias Le doy gracias que Diosito lindo lo cuida Y que me lo guarde Un fuerte abrazo Te agradecido Bueno Ya Aquí pues se gastaron 1250 De 1250 Ella mandó 1490 Entonces restaron ¿Cuánto? Sobraron 240 Que salen Quiero comentarles que López Vázquez Mandó Para una bicicleta De Juan Carlos ¿Querés decirle algo vos a ella? López Vázquez Sí Amiga Y A mí A mí No hay mucha discap cantidad No hay mucha discap cantidad De Dios Con los hábiles Y... Me tira mucho discapado Muy bien Ya ha exitado yaСuerdan También López López Vázquez Mandó 2000 quetzales Entonces Alcanzó para dos bicicletas Porque valen 850 Entonces mandó también para Luz Miguel luis miguel quieres decirle algo a lópez vázquez pues yo lo doy gracias a lópez más que me yo me decía yo decía a mi señor que no quiere en mi hermano manejar después lo que hubiera el caballito hoy en el acto cabrera y que dios le guarde y le doy un beso y un abrazo muy bien bien bueno entonces aquí se gastaron 850 de una y 850 de la otra para hacer un total de 1700 sobraron 300 quetzales aquí siempre anda la calculadora para sobrar 300 quetzales de una y cuánto dijimos de los 2 42 40 vaya entonces para comprarle la bicicleta a la nena se agarraron los 290 de 1 290 240 240 de 1 más 300 son 540 y pues el resto lo agarramos de una ayuda que mandó la familia de san francisco california entonces quieres decirle gracias a estas personas bueno la familia de california se le agarraron cuánto entonces lo estoy para para agarrarle a él le agarramos como 200 y algo a ella mandó 1.251 1.200 se agarró 310 casi 310 entonces querés decirle algo tú a querés decirle algo tú a estas personas de san francisco california y al resto de las demás personas si quieres decirle algo decirle deciles pues te lo agradezco que me compró mi bicicleta y lo agradezco mucho y lo doy muchas gracias que me dio y lo agradezco un beso eso bueno ustedes como papás quieren decirle algo a estas a estas personas que les mandaron ahí para la bicicleta de sus hijos pues si yo para mí es un gusto de que de que yo no pueda tener ese cariño con mis hijos los que las personas que ellos han tengan ese cariño y regalar un granito de arena a mi familia pues les desea de que es que que dios les guardes y que dios lo protege en el lugar donde es camina en su trabajo y quisiera de conocer conocerlo platicarles así personalmente con ellos pero de aquí el único que yo les agradezco bastante es que es que tal vez no lo hacen con sus familias lo hacen con los niños afuera pero mil gracias para él no sé en cómo pero dios les va a pagar dios les tomen guardia donde el lugar donde es camino y así es que que dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo el cariño es que han regalado con mis hijos y con mis personas mil gracias no tengo que darle un besos a ustedes doña antonia pues yo no tengo más palabras que decir simplemente le digo adiós que siempre dios ha bendecido una vida de ellos que quizá yo no tengo más de un día no les pago pero diosito lindo les va a pagar en grandemente en la vida de es por dar eso esa ayuda que le están recibiendo a mis hijos y le doy gracias a dios yo siempre voy le clamo por ellos porque ellos no se han tocado diosito lindo sus corazones y simplemente puede que gracias a ellos que los niños tienen su bicicleta el día de hoy entonces me siento contento y feliz y que yo no lo puede pagar pero diosito lindo les va a pagar más al un día así que gracias y un fuerte abrazo y un beso ok bueno entonces quiero comentarle pues que de la última remesa que de san francisco california esta persona mandó mil doscientos cincuenta y uno pero de ahí se tocó un resto solo para ajustarle lo que es la bicicleta de la nena verdad entonces le voy a entregar yo el resto de efectivo son trozos entonces cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos ochocientos cincuenta novecientos nuevecientos nuevecientos cuarenta nuevecientos cuarenta y uno quiere decirle algo gracias a ese siempre bendición sus vidas de este un día dios los va a pagar en grande a ese siempre gracias siempre gracias muchísimas gracias por el granito de arena que sobró en la parte de que es el cariño de las personas que los mis hermanos de dios que es que han luchado para sufrir y este ganar ese centavito pero dios los va a tomar en cuenta lo tomen en granitos grande por grande lo haga multiplicando en la vida de ellos que dios les guarde en el lugar donde van como digo que yo no puedo repartir porque soy el triste pobre yo lucho por mi trabajo pero solo para la comida a veces no tenemos alguien que comer pero no podía comprar un bicicleta para mis hijos así es que mil gracias que dios les guarde donde el lugar donde es camino y gracias quiero mostrar la factura aquí está la factura se gastaron un total de tres mil ochocientos quetzales ahí se compraron dos mil setecientos una parte de mil ochocientos cincuenta y otra de mil doscientos cincuenta que es la de venir entonces vamos a vamos para adentro que allá pues tengo otra sorpresa vamos todos por favor siiii gracias gracias doña antonia yo le doy con profetías a tanela que le voy a mandar cuando vienen ustedes ah bueno gracias muchas gracias muchas gracias ahorita lo vamos a agarrar gracias 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 vamos a agarrar esto y yo con esto ya entendí ya solita ya me entendí esto ya está entregado esto ya está entregado esto ya está entregado yo solita me entendí señorita otra que ya está entregado bueno venga pues venid Miguel yo me entendí para ir para abajo y me entendí para ah bueno sus pilas verdad permiso voy a dejar el camarito de aquí para mí bueno ven aquí Tokio yo quiero comentarles que esta cara pues la habían enviado antes de que saliera el jefe